La cúrcuma es una especia muy versátil que puede incorporarse en nuestra dieta de diversas formas, lo que facilita su consumo regular para aprovechar al máximo sus beneficios. Hoy vamos a hablar de una especia fascinante, llena de propiedades beneficiosas y con un color vibrante que ilumina cualquier plato, la cúrcuma. Vamos a explorar cómo podemos tomarla y los beneficios que puede aportarnos. En forma de polvo, puedes agregarla a tus sopas, guisos o incluso a tus batidos de frutas. Solo necesitas una pequeña cantidad, ya que tiene un sabor fuerte. Siempre es mejor empezar con menos y añadir más si lo necesitas. ¿Eres fanático de los batidos? La cúrcuma es tu aliada. Un toque de cúrcuma en tu batido de frutas o verduras no solo le dará un color vibrante, sino también un impulso de salud. Una pizca es suficiente para tu batido de 250 ml. Si prefieres las infusiones, el té de cúrcuma es una excelente opción. Es tan sencillo como hervir agua y añadir una cucharadita de cúrcuma en polvo. Para mejorar la absorción de la curcumina, agrega una pizca de pimienta negra y puedes añadir un poco de miel o stevia para endulzarlo. Incluso puedes mezclarla con jengibre o limón para un golpe extra de sabor y beneficios para la salud. Mira el vídeo de aquí arriba si quieres saber todos los beneficios que tienen jengibre para la salud. Para aquellos con un estilo de vida ajetreado, las cápsulas de cúrcuma son una alternativa conveniente. Estas cápsulas suelen venir combinadas con piperina, un compuesto que se encuentra en la pimienta negra, que mejora la absorción de la curcumina en nuestro organismo. Siempre es importante que sigas las indicaciones del fabricante sobre la dosis recomendada. No podemos olvidarnos de la famosa leche dorada. Este es un remedio tradicional que consiste en una mezcla de leche, puede ser vegetal, cúrcuma, un poco de grasa saludable como el aceite de coco y pimienta negra. Esta bebida es perfecta para tomar antes de acostarte y aprovechar al máximo los beneficios antiinflamatorios de la cúrcuma. También puedes tomar la cúrcuma solo con agua o con zumo de frutas. Mezclas una cucharadita de postre con tu vaso de zumo y una pizca de pimienta negra y listo. Como ves, las opciones son infinitas cuando se trata de consumir cúrcuma. ¿Y tú? ¿Cómo prefieres tomarla? Déjalo en los comentarios. Ahora que ya sabes cómo integrar la cúrcuma a tu dieta diaria, exploremos en profundidad los beneficios de esta especia dorada que ha sido apreciada en la medicina tradicional durante siglos. Uno de los beneficios más conocidos de la cúrcuma es su capacidad para combatir la inflamación. Su compuesto activo, la curcumina, tiene fuertes propiedades antiinflamatorias que pueden ser útiles para personas con condiciones inflamatorias crónicas, como la artritis o el síndrome del intestino irritable. No solo eso, la inflamación crónica también se ha relacionado con enfermedades como el cáncer y la diabetes, por lo que mantenerla bajo control es crucial para nuestra salud a largo plazo. Además de su acción antiinflamatoria, la curcumina también es un potente antioxidante. Los antioxidantes son sustancias que protegen a nuestras células del daño causado por los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden dañar las estructuras celulares. Al incluir más antioxidantes en nuestra dieta, ayudamos a nuestro cuerpo a mantenerse joven y saludable. Mira el vídeo de aquí arriba sobre la dieta antiinflamatoria para conocer qué otros alimentos pueden ayudarte con la inflamación. Varios estudios también han sugerido que la cúrcuma puede tener beneficios para la salud cerebral. Algunas investigaciones han indicado que la curcumina podría aumentar los niveles de un factor de crecimiento cerebral que ayuda a las neuronas a crecer y puede retardar el deterioro cerebral relacionado con la edad o enfermedades como Alzheimer. La cúrcuma también es buena para tu corazón. Se ha demostrado que la curcumina mejora la función del endotelio, que es el revestimiento de los vasos sanguíneos. Esto puede llevar a una mejor salud cardiovascular, ya que la disfunción endotelial es un factor importante en la enfermedad del corazón. Aunque se necesita más investigación en este campo, algunos estudios preliminares han sugerido que la curcumina podría tener propiedades anticancerígenas. Ya que parece tener la capacidad de reducir el crecimiento de células cancerosas y la propagación de tumores. Recuerda, aunque los beneficios de la cúrcuma son impresionantes, no es un sustituto para la atención médica profesional. Siempre es importante hablar con tu médico antes de iniciar cualquier régimen de suplementos, especialmente si tienes una condición médica existente. Recuerda suscribirte al canal para descubrir más información importante para tu salud y bienestar. Recuerda, porque sí nos ayuda a recibir глаза. Gracias.